Tengo un guardaespaldas nuevo que compré para ti, mi amor. Se llama Ben de la Rora. Él es uno de los príncipes más reconocidos en el campo arqueológico y biológico. Tengo 40 caballos que te acabo de comprar. Vamos a ir a la parte de arriba del castillo. Tienes que dar la vuelta para poder disfrutar de esa. Aquí tengo esta. Vamos a ir caminando. Estamos con los reyes de España y de Colombia. ¿Ya? ¿Ya? Sí.